viernes 15 ya va a dar inicio van a dar inicio las vacaciones miren por acá está todo lo de artesanías como les digo que hay mucha artesanía tanto nacional este de aquí regional como nacional de otras partes de nuestra hermosa república mexicana de muchos estados y miren aquí pueden venir ustedes buenas tardes acá que es lo que tienen muy buenas tardes para que sepan los amigos porque estamos transmitiendo por nuestro canal de youtube que es lo que tiene aquí para que los vengan a visitar y artesanía verdad que veo que también tienen a ver vamos a pasar por acá como se llama usted el kiosco nueve es aquí siempre siempre sí es para para portallaves para las llaves salen en 55 oiga qué bonitos están porque aparte veo que tienen ahí como unas figuritas verdad exactamente veo que tiene pulpo caballito de mar a cangrejito oiga qué bonitos están para llevar un bonito recuerdo que vengan en su visita porque como les estaba diciendo aquí a los amigos que ya el próximo viernes 15 arrancan las vacaciones de decembrinas y van a regresar ya hasta lo que es el lunes 8 de enero del 2024 así que van a tener pues ahora sí que varias semanas y que vengan a visitar aquí la plaza acuario y el acuario de aquí de veracruz y pasan aquí con mi amiga ofelia verdad me dice ese el kiosco nueve y veo que tiene también ahí llaveros verdad esos 25 pesos cuestan hoy aquí bueno también en forma de mire hasta el ancla verdad también tiene ahí el timón el fin tengo pulpo tengo tortillita el de allá es un sapito que es el de allá una ranita el de allá atrás una rana verdad la iguana también caballito de mar cangrejo y estrella de mar eso qué bonitos y acá también esto esto ya es otro material verdad ya veros también y ahí dicen veracruz para que lleven un bonito recuerdo esos también o sea valen igual que los otros de aquel lado y veo que también tiene usted ahí artesanía este elaborada con conchitas y caracolitos verdad eso qué bonito esos de acá eso los hacen de aquí en veracruz en qué lugar aquí y ese cuesta 35 pesos oiga está muy muy buen precio y este y pues ahora sí que ni el trabajo porque imagínese para estar pegando una una por una si a eso sí no y luego todavía hay personas que en cuanto lo menos todavía no no porque hay que valorar no nada más el material sino en la mano de obra exacto y que lo más importante que es mano de obra mexicana los artesanos mexicanos estos también los hacen aquí en veracruz miren hay de delfín y este es un pulpo miren y está una casita sí porque luego hay hay momentos en los que uno pierde las llaves y dónde están las llaves y dónde están las llaves y a veces las trae uno en la mano y anda uno tan nervioso tan anda uno con prisa y ahí mire así es las llaves el llavero o las llaves del carro por ejemplo que muchas veces pues hay que tenerlas a la mano porque cualquier cosa cualquier emergencia y dicen dónde están las llaves ahí pues en el pulpo bueno así es cierto este este en el caso del pulpo las trae en cada tentáculo no hay tiene su palmera esa es la tortuguita el delfín no el delfín que está allá arriba y ahí veo dos tonos de madera esta que es más clara y está más oscura y bien barnizada que es lo más lo más importante oiga y estos son para el refrigerador con imán oiga qué bonitos están esos a 30 y este 35 que también es imán y ese es el destapador pues qué más porque luego cuando quieren destapar bueno todavía hay refrescos de que ahorita ya están regresando otra vez los refrescos de cristal de vidrio pero para la caguama para la cervecita pues ahí ya está para la chela ahí ya está el destapador ahora sí que y veo que tiene también ahí esas son plumas las que están plumitas bolígrafos y veracruz pues ahí está porque mire también ya se acerca ahorita la navidad ya estamos ya a unos cuantos días de la navidad y ahora que vengan a visitarlos aquí a esta plaza acuario pues para que lleven un regalito para para la navidad a lo mejor a la abuelita que a lo mejor no pudo venir o le lleven un regalito a una amiga a la novia al novio y por ejemplo estoy viendo esos abanicos qué bonitos están el que bailan danzón le salen 80 pesos ese es el del danzón es abanico de madera y este es de tela este sale en 30 pesos en 30 sí porque ya ve que aquí ahorita hemos tenido más o menos climas así pero lo que es mayo junio todos esos meses el calor y como dice usted cuando bailan el danzón por ahí nosotros tenemos un vídeo aquí en nuestro canal que se titula leo marx tarde de danzón en el puerto de veracruz y efectivamente que me está usted diciendo esto estoy recordando que así bailan las señoras y traen su abanico muy elegante y a la vez a la vez este las personas dicen está bailando pero no a la vez también se está abanicando porque por el calor no exactamente pues esta hora ya saben este los amigos para que los vengan a visitar aquí a esta plaza acuario kiosco número 9 y vienen aquí con la amiga ofelia pues por favor háganle la invitación para que vengan a las vacaciones una cordial invitación para que cuando visiten el puerto de veracruz nos vengan a visitar aquí a la plaza acuario y sobre todo aquí al kiosco 9 soy la señora ofelia y aquí estoy para servirles oiga y cuál es el horario de la plaza y para que sepan los amigos de las 10 de la mañana a las 7 de la noche de 10 de la mañana a 7 ese es el horario y además aparte que vienen aquí a visitar el acuario está también el museo de cera que está también ahorita vamos a caminar por allá para que vengan los amigos pues muchísimas gracias ofelia y le deseamos que tenga excelentes ventas y que venga mucho turismo que venga mucho turista visitarlos muchas gracias y buenas tardes bueno pues vamos a seguir nuestro recorrido hasta luego buenas tardes vamos a seguir nuestro recorrido para que vean ustedes todo lo que tienen aquí los amigos miren hasta café de cuatepec que acabamos de estar allá en cuatepec apenas hace unas semanas a 180 el kilo y medio dice ahí en la bolsita sí kilo y medio 180 y en la otra dice de medio kilo 65 sí porque es kilo y medio dice ahí 180 bueno pues ya ven ahí para que vean es kilo y medio verdad la porque veo que dice ahí sí esta esta es de medio kilo ese es de medio es la marchica sí ajá todas son de medio ese es café puro veo que dice ahí ese es café puro es el grano el molido es para cafetera o para olla este lo puedes para americano y este tiene un ligero sabor a canela ese es lo que dice ahí canela verdad todos son medios kilos esos son de medios sí porque veo que decía ah o sea que es para el que lleve tres bolsitas de medios ah ahora entiendo sí porque decía tendrá bolsa de kilo y medio no es porque si quieren llevar las tres bolsitas le sale en 180 y una en 65 y qué más tiene cómo se llama usted amigo estamos aquí con nuestro canal de youtube carlos estamos en nuestro canal de youtube este es el kiosco número 10 ajá rompeolas se llama rompeolas rompeolas ah perfecto y manejamos todo el tipo de ropa ropa importada tipo hindú ah ese es tipo hindú sí todo ese es tipo hindú es la famosa falda mágica ajá ¿falda mágica? falda mágica así se le llama a este ajá este es el doble faldón esta falda tiene la particular de que se puede usar como vestido ah ese se puede usar como vestido en youtube en youtube este hay un tutorial ajá donde muestra las diferentes maneras de ponerse ¿cómo está el canal? eh se llama falda mágica falda mágica así lo pueden buscar ajá perfecto ahí en youtube ¿tienen alguna página en facebook también? nosotros no no pero ahí en youtube ahí está ahí está todo explicado ¿no? falda mágica todo falda mágica ah perfecto también manejamos manta por ejemplo la amiga esta ajá con un este con un este ¿cómo se llama vestido? y la manta lo puede este ¿cómo se llama? y estos de acá estos de acá ¿de dónde son? a ver miren ah este es manta sí es cierto oigan miren qué precioso está esto ahorita está ahí en la mira es manta este ¿verdad? todo este es manta miren pero miren que me voy a hacer un poquito más para atrás para que ustedes lo vean ahí miren qué hermosos vestidos de veras de manta de aquí del amigo vamos a esperar que está ahorita atendiendo ahí a una clienta pero de veras miren y los que nos mostró también tipo hindú qué bonitos están para ahora que vengan ustedes a sus vacaciones de decembrinas ahorita de que ya como les digo el próximo día 15 pues ahora que vengan ustedes aquí a esta plaza acuario pues no dejen de visitar estos kioscos que están como ya vieron ustedes el pasillo como entramos directamente ahí donde está el simulador de 3D y nos fuimos hacia la parte de atrás la parte gastronómica y a un ladito están aquí todos estos kioscos con diferentes este productos miren qué bonita la piñata ahí arriba miren qué bonita se ve la piñata y este todos los productos que tienen ahí los amigos en esta plaza acuario del puerto de Veracruz y miren por ejemplo les decía yo este batón para cuando salgan de la playa se puede poner esa si se la pueden dar ahí a la señora o a la suegra para que se la ponga y miren no hombre va a salir hasta con novio ahí miren la suegra no hombre miren con este con este blusón está muy bonita las blusas y miren las gorras todo lo que tiene ahí el amigo pues vamos a vamos a continuar gracias gracias amigo muchísimas gracias este para que los vengan kiosco 10 aquí verdad kiosco 10 para que los vengan a visitar bueno vamos a continuar el recorrido miren estos changuitos buenas tardes estos changuitos miren que bonitos están los changuitos eso es como para colgarlos también en el carro verdad ahí para y para los que para los niños si es cierto para los niños que bonitos están y miren de los colores que bonitos se ven tienen sonido ah y tienen sonido ah y me dice que tienen sonido y esos cuantos cuantos cuestan 100 pesos y tiene sonido me dice ahí miren hay este que ya todos vienen ahí con su banana con su platanito miren como el que le acaban de poner en el otro video que hicimos de las glorias del puerto de Veracruz que lleva su plátano su banana allá al fondo miren que bonitas las tazas y dice le ponemos nombre a tu taza se le pone el nombre miren ahí ahí le pueden poner el nombre que ustedes gusten ponerle ahí o se le van a llevar a la novia o le van a llevar al novio para ahora sí que también para su café para su chocolate un bonito recuerdo pueden pasar aquí con los amigos de este lado miren ese marinerito los muñequitos eso está el jarocho y la jarocha allá al fondo y el otro que es el marinerito que bonito se ven o estos miren las playeras que hay aquí todas las playeras que tienen aquí los amigos pues como pueden ver hay mucho que ver las recomendaciones que vengan temprano ya les dio los horarios ahí la amiga Ofelia para que ustedes vengan pues temprano recorran la plaza si van a venir al acuarium entran al acuarium y ya después vienen acá a ver con calma pues las artesanías las las este playeras miren que bonito esta de la combi miren pero que bonitos colores tiene la combi 60 pesos cuesta miren esta es una playera pero miren que bonita está y que bonitos colores tiene aquí yo recuerdo hace muchos años como por el 2014 que pasé aquí a esta tienda y hice un video ya tienen pues imagínense del 14 al amigo Pablo me acuerdo que se llamaba por ahí lo tengo este artesanías de el estado de México allá de Toluca me acuerdo que me dijo en aquella ocasión que tienen ahí artesanía de madera artesanía de pues ahora sí que juguetes de todo tienen aquí los amigos tacitas y me acuerdo que tenían también ahorita ya no los veo acá están miren estos tapetes que son hechos a mano miren que bonitos están los tapetes y por cierto nada más quedan tres tapetes en aquella ocasión yo me llevé uno así largo me acuerdo muy bonito que decía Veracruz este y ahí todavía lo conservo desde el 2014 pero miren todo todos los productos que tienen aquí los amigos para que los vengan a visitar cuando vengan ahora sí que con toda la familia y vengan a visitar también el acuario